Bien, señores, son las 8.45 minutos, vamos inmediatamente con José La Luz. Buenos días, José, adelante. Buenos días, Julio, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a todos mis compañeros y compañeras. Saludos a todos, gracias por preferirnos. Ya estamos a punto de ir progresivamente volviendo a nuestra cabina. Estoy deseoso por volver. No es lo mismo, señores, independientemente de que hayamos podido mantener este formato virtual, no es lo mismo. El programa necesita esa interacción, ese mirar los entrevistados a la cara, interactuar con la gente, con los compañeros y compañeras, y vamos a volver pronto a cabina. Bueno, señores, miren. José, poco a poco ya se inicia el proceso. Sí, así es, por eso lo estoy comentando aquí. Gradualmente. Gracias a Dios. Ustedes saben que yo tengo una actitud de cuestionamiento al proceso interno que está llevando a cabo mi partido, pero yo soy parte fundamental de ese proceso y estoy participando en el proceso y tengo que ver todos los escenarios que se presentan. Yo valoré muchísimo, lo escuché, no participé en la dinámica que ustedes hicieron, permitiendo que 10 mujeres del PLD llamaran para que dijeran su nombre y un número. nombre y un número, señor, para participar, para que las tomen en cuenta por el Comité Central. No puedo validar eso ni legitimarlo porque tengo una posición de cuestionamiento al proceso, porque yo digo. que conozco en detalle lo que pasó ahí adentro, que el reglamento interno del Congreso tiene al menos 10 violaciones y que la ley electoral, la 33 y un 18, producto de la violación del reglamento fue violada en más de 11 artículos. Entonces, una reforma, una reforma o un cambio que surja con un, con un glosario, con una cadena de violaciones como eso, no va a producir cambios importantes ni reformas importantes en el PLD. ¿Por qué Juan Bono dice a nosotros citando a un poeta español que él decía que era malísimo, pero que tenía mucha razón, que era Ramón de Campo Amor, está en los, en los primeros folletos de Don Juan. De los folletos de formación política, los folletos, la colección de folletos sociales, él dice árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Eso, eso lo cita Don Juan. Don Juan dice que esos versos son malos, pero que tiene razón. Entonces, si, si, si el, si el congreso que se está llevando a cabo está torcido, no va a generar. No se va a enderezar porque ya tiene un, tiene un problema de origen. Y por eso yo tengo esa posición de cuestionamiento. No me importa, no me importa quedarme solo en mi posición porque mis posiciones son de principio. No me importa eso. No me importa. Me puedo quedar solo. Y él es denunciado que lamento el silencio de la sociedad, de los medios de comunicación, de las universidades, de la sociedad civil. Frente a lo que está pasando en el PLD. Porque el PLD es una institución de la sociedad dominicana que se financia con fondos públicos y que ha creado muchísimas instituciones fundamentales para el desarrollo de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana es otra totalmente distinta a partir de la llegada del PLD al poder en 1996. Totalmente distinta a la sociedad dominicana. Todo eso lo creó el PLD independiente de todo lo que está pasando ahora con los escándalos de corrupción. El PLD ha creado todas las instituciones que se están utilizando aquí para luchar contra la corrupción, salvo la Cámara de Cuentas que no está jugando ningún papel. Todas las que ha creado el PLD. Todas. Todas las instituciones. Entonces, por eso me preocupa la pasividad, el silencio, la indiferencia que muestra la sociedad frente a lo que está pasando el PLD, que debiera tener una actitud crítica como la mía. Preguntar, ¿qué es lo que está pasando ahí? Explíquenme, vengan. ¿Por qué José Lalo dice que ustedes violaron el reglamento interno y que han violado la ley electoral y la constitución de la República? Como que a nadie le importa eso. No a nadie porque hay personas, dirigentes, hombres y mujeres del PLD, que están llevando a cabo acciones judiciales para que se revise el proceso. Y entonces, yo estoy a la espera de qué va a pasar con eso. De todos modos, yo voy a participar como aspirante a secretario general del PLD. De todos modos. ¿Por qué yo no me metí en la dinámica que tenía Julio Eury? Porque si me meto, yo quiero que todo el mundo gane. Yo quiero que todo el mundo gane. Los que están aspirando, los jóvenes y las mujeres que quieren ser miembro del CCA. Hay gente que yo admiro, quiero y le agradezco muchísimo. Pero no puedo validar el proceso. No lo puedo legitimar porque lo estoy cuestionando. Entonces me voy a ver como un tipo contradictorio. Por eso yo, que quisiera estar leyendo nombres de amigos y amigas que están aspirando, no lo puedo hacer. Aunque yo quisiera y me llaman mucha gente, me revientan los teléfonos y yo los apoyo a todos y a todas. Pero no puedo legitimar un proceso que al mismo tiempo estoy cuestionando. Eso es lo que ocurre. Como cuando fui donde el presidente Danilo Medina a plantearle mis inquietudes, él es presidente de la República, fui donde él a plantear las inquietudes que yo tenía, como fui donde Gonzalo, como fui donde Temo, como se lo plantee decenas de veces a la comisión organizadora para que hiciéramos un proceso limpio. Pero no quisieron. Están comportándose de la misma forma como se comportaron antes de salir del poder. Igualito. Con una sojera como si fueran unos caballos que no miran para ningún lado, que no ven los matices, que son incapaces de ver los matices. Actúan como el código binario, sí o no. Uno, cero. No se puede. Entonces, una de las cosas que yo le pedí, recuerdo que fue lo último que hablé con él antes de terminar la reunión. Cuando yo le dije a Danilo Medina, yo le dije, mire, usted debería considerar la posibilidad de decirle al PLD que usted es un árbitro imparcial en el proceso para la Secretaría General. Se lo dije. Yo le dije, considere dar una rueda de prensa, una declaración diciendo que usted no apoya a nadie y que apoya a todo el mundo, pero que individualmente no tiene favoritismo por ninguno de los que están esperando. ¿Por qué? Porque en el PLD ya no puede seguir habiendo grupo, porque ya el partido se dividió por el grupismo. Entonces, no puede seguir, no puede seguir el comportamiento, no puede seguir el PLD con el mismo comportamiento grupal, porque se supone que ya no hay grupo. Entonces, todo lo que están aspirando a la Secretaría General deben tener el mismo apoyo de la dirigencia colectiva del partido. Y Danilo es el que más influye en el PLD. Entonces, hay mucha gente que quizás esté esperando que él mande señales, porque la política en la República Dominicana, hay una cultura de eso. Lo que diga, lo que diga Balaguer, lo que diga Leónel. Entonces, yo creo que el presidente Danilo Medina debe decirle al PLD que él no apoya a nadie en particular, que cualquiera de los que salga, de los cinco que estamos aspirando, él se sentiría igual de cómodo. Yo no tengo problema con quien sea presidente del partido. Me siento cómodo con cualquiera. ¿Por qué? Porque los estatutos dicen qué tiene que hacer cada uno y cada cual en su área. No hay problema. Entonces, a mí me da igual quién sea el presidente del partido. ¿Por qué? Porque los estatutos definen el rol, el área de trabajo de cada uno. Entonces, hay gente que está en la calle y su único activo es decir que ellos son el candidato de Danilo. Y así no se vale. Una pregunta, José. Una pregunta, José. Dime. Tú participarás en el proceso... O sea, se va a elegir el Comité Central el domingo y se supone que en breve el propio Comité Central elegirá al secretario general. ¿Tú participarás en ese proceso con esas condiciones a sí mismo? Bueno, yo te estoy diciendo que yo tengo una actitud crítica frente al proceso. Yo creo que todos los peledeístas del país... Tú mencionaste el compañero de Nueva York. Sí, Giancarlo Núñez. Que está aspirando. ¿Eh? Giancarlo Núñez, número 200. A Giancarlo. Sí, el de Antología de Carista. Exacto. Tú lo mencionaste. ¿Tú sabes lo que tú dijiste ahí? ¿Qué yo dije? Que él va por lo nacional. Sí, él va por lo nacional. ¿Y por qué si él está en Estados Unidos? Bueno... ¿Por qué él no va por lo seccional? Dime. ¿Él sabrá por qué? No, él no sabe. Él no es que él sabrá. Es que no tiene opciones. Es que allá no se están celebrando elecciones. Ah, es que no hay elecciones allá en Estados Unidos. No, no puede votar los peledeístas de Estados Unidos. Ahí está la explicación. Por eso va a nacional. Entonces, ¿pero por qué? Dime por qué. Bueno, sabrá el PLD. Pregúntale a la comisión. Pero yo dime que yo soy de una comisión organizada. ¿Y por qué los peledeístas no pueden votar los de las sesionales? Dime. ¿Ellos lo van a votar? No. No pueden. Por eso él se está inscribiendo aquí, Eury. Oye, oye lo que es que yo estoy diciendo, hermano. O sea, la gente de la seccional no va a votar. No, no pueden votar. No hay muchísimos candidatos de las seccionales. Yo he visto varios. No, ellos se están inscribiendo aquí. Pero ya no pueden sostener candidatura allá. Para estar su propio en su seccional, en su entorno. Ese es el problema. Como no pueden votar ningún miembro del PLD. Ninguna mujer, ningún hombre del PLD puede votar. Solamente pueden votar los presidentes del comité de base. Pero que eso lo decidió el Congreso, porque los presidentes ya no van a votar, José. Pero yo estoy diciendo que el Congreso no puede decidir algo ilegal. Ah, bueno, ya es otra cosa. Pero tú vas a participar. Porque el derecho al voto. Pero la pregunta es. El derecho a elegir, el derecho a elegir, es un derecho legal y constitucional y después estatutario. Pero mi pregunta concreta es. Entonces, un estatuto no te lo puede quitar. Sí, pero mi pregunta concreta es. Si se mantuviera eso así, tú vas a ser candidato como quiera. A la Secretaría General, sí. Ok. Yo me voy a inscribir. Perfecto, perfecto. Como quiera, no importa lo que hagan. Correcto. No importa la contrarreforma que logren y que logren consumar. Ahora, mi esperanza, mi esperanza, porque yo creo que aquí hay una institucionalidad que el mismo PLD la promovió. Como decía Juan Bos de Balaguer. Juan Bos decía, tenemos que llevar a Balaguer a su propia legalidad. Yo lo que quiero es que el PLD respete la propia legalidad del PLD. Porque el PLD fue el que promovió la ley de partidos. Y no el PLD, una parte de la cúpula, porque el PLD es la víctima de lo que está pasando, que no puede votar en su partido. El PLD es la víctima de la contrarreforma. Entonces, los que mandaron la ley de partidos al Congreso son los que están promoviendo la contrarreforma en el PLD. Para que el PLD se convierta en un partido de bolsillo. En un escudo de alguna gente. Y eso no puede ser. Y los compañeros y compañeras que están aspirando al Comité Central tienen que entender eso. Tienen que estudiar qué es una reforma. Buscar qué es una reforma para que entiendan que lo que se está llevando a cabo o lo que se pretende hacer en el PLD no es una reforma. Es un maquillaje para que la gente crea que hubo una reforma. La reforma tiene que empezar desde abajo, garantizando a los hombres y mujeres del PLD su derecho a votar. Ahora, si logran consumar la contrarreforma, se supone que después que se produzcan las elecciones del 14 de febrero, Entonces, en marzo se producirían las elecciones de la Secretaría General y de la presidencia del partido. Y luego entonces, cuando se complete ese proceso de votación, entonces se completaría, porque ya el secretario general y el presidente serían miembros del comité político por ser secretario y presidente. Entonces se completaría la matrícula del comité político, que yo todavía no sé cuánto cuánto la cúpula quiere que sea. Yo no sé, porque cuando viene a ver, se sacan de la manga, que se van a quedar todos los que están y se le van a meter 15 más para que no funcione el comité político. Y crear entonces un comité político chiquito por detrás. En un cuartico que se reúne aparte. Y eso es reforma. Es una reforma. El PLD está metido en una crisis estructural. Y tiene que resolverlas con reformas estructurales. La crisis no es cosmética. Entonces no podemos hacer reformas cosméticas. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver. Ya esta semana es definitiva. Yo quiero seguir en mi partido. Creo que puedo aportar. Creo que ya tengo la madurez y el conocimiento. Y la visión correcta para agregarle valor al proceso del PLD en la oposición. Pero yo creo que hay que hacerlo correctamente, porque si no, no sirve el esfuerzo de cada uno. Todas esas personas que están movilizándose en el país con su tiempo, con sus recursos, poniendo en riesgo su salud por el coronavirus y todo eso, va a caer en vano si no hacemos una reforma de verdad. Por eso me gustaría que el presidente Danilo Medina salga y diga que él es un es un actor imparcial en este proceso, que no está apoyando a nadie para que algunos oportunistas que han salido por ahí diciendo que son candidatos de él. Son candidatos de él, no puedan soportarse en ese discursito y que compitamos nosotros mismos nueva generación con nuestros propios argumentos, con nuestras propias propuestas para que el PLD pueda valorar o por lo menos el Comité Central, porque solamente el Comité Central, que es otra violación a la ley del partido, solamente el Comité Central. El Comité Central va a escoger dos miembros de su propio Comité Central para que sean secretario y presidente del partido. Oigan eso. Dos miembros del propio órgano para que sean secretario y presidente del partido. Y eso no es eso no está bien. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, vi la 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 rueda de prensa o la nota de prensa, una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, refiriéndose al tema de Simón Lizardo y de Donald Guerrero. Se habla del del pago por asfalto de unos veintiún mil millones de pesos. Bueno, qué decir? Miren, Simón Lizardo, Simón Lizardo es el presidente de la circuncisión uno del PLD a la que yo pertenezco de aquí del distrito. Simón Lizardo es el presidente del PLD en la circuncisión uno del distrito nacional y es miembro del comité político del PLD. Es miembro del comité político. Qué más puede uno pedir que no sea desear que él y junto a Donald Guerrero, que con Donald no tengo ese vínculo como tuve con con Simón, pero si lo conozco, hemos trabajado y es una de las pocas personas que escucha. Por lo menos a mí, cuando yo le hablaba, me escuché las veces que pude conversar con él y que uno puede desearle que no sea que ellos puedan explicar. Los cuestionamientos que le está haciendo el Ministerio Público. Eso es lo que uno le puede desear que ellos puedan explicar, dar respuesta a todos los requerimientos de la investigación. Para tranquilidad de ellos y de su familia, pero es un golpe duro. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de que son proveedores del Estado. No, estamos hablando del presidente del PLD en la circuncisión uno. Y aunque uno no 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 tenga vínculos personales con Simón o con Donald, a uno le duele porque en la medida que te golpean o en la medida que una pieza de tu estructura cae en la organización entera se debilita. Lamentablemente, entonces vamos a esperar que ellos puedan explicar los requerimientos. Es una investigación con toda la rigurosidad y lamentablemente es otro golpe fuerte para la imagen del partido de la reforma de la liberación dominicana. ¿Qué justifica entonces el hecho de que nosotros tengamos que hacer una reforma profunda, una reforma estructural para poder hacer frente a todos los desafíos que esperan a la familia periodista? ¡Cambio y fuera!